Y bueno, aquí estamos en esta partida Creo que el... Este tío no sabe de qué va la cosa El Kripp todavía no ha matado a nadie Hala, ya está ¿En serio? ¡No! ¡No es posible! Mía, Kripple Hala, terminé ¿Qué tal? Me voy a duchar y me conecto ¿Y qué pasa? eso lo tienes que decir claro no yo no, ha sido ladrín pesa un macho sii coño pesii he matado a 6 voy ganando aquí el creeper, el creeper ha matado a 2 que mal mano se ha ido a pvp bien que dices si esta conmigo que no hay creeper ah si y cual es? que siii bueno que pesado, le voy a partir la cabeza que pesado la madre creo pariente yiii el rich mc se ha ido exacto se ha ido siii bueno mano, termina o no termina a ver si killer no esta matando apenas pues si no es una partida rápida no no porque voy yo nooo oh oh que haces tu segundo 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 con 14 que pesado la madre que lo pario 15 siiii 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 que pesado la madre que lo pario no k1 lc voy 20 voy ganando, voy primero ya sabes tu quien es en serio tío ufff pero vas 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 ganada aquí del creepet en serio en serio tío en serio tío que le ha desaparecido que le ha desaparecido digo que ha desaparecido porque no aparece por ningún lado se me bugueo no me la lista no, no, eso es mentira todo el mundo sabe que no se le bugueo al lado bueno que mano te sale o no te sale termina o no termina y terminamos